Hola a todos, en este video veremos cómo quitar la cuenta de Google de cualquier Isense. En este caso, tengo un Isense E60 Lite. Quiero que prestes atención a lo que te voy a decir. Si ya has intentado el método de usar la aplicación de Smart Lock o añadir un patrón de bloqueo, pero al final, el botón, Omitir, nunca te apareció cuando te pidió tu cuenta de Google, entonces este video es para ti. Por supuesto, necesitamos hacer el paso del Smart Lock, así que es importante ver el video hasta el final. Debes llegar hasta aquí donde me encuentro y estar conectado a una red Wi-Fi. Nos regresamos al inicio. Presionamos en Llamada de emergencia. Si no puedes acceder de esta manera, entonces simplemente entra usando TalkBack y el asistente de Google. Yo lo hago de esta manera porque es más rápido. Presionamos dos veces en Información de emergencia. Luego en el icono de lápiz. Hacemos clic en el icono de contacto. Nuevamente clic en el icono de contacto. Seleccionamos la opción Seleccionar una imagen. Presionamos las tres líneas en la parte superior izquierda y, sin soltar, presionamos Drive. Luego clic en Permisos. A continuación, escribimos Chrome en la barra de búsqueda. En este caso, si lo hiciste con TalkBack, debes abrir YouTube y luego ir a Chrome. Presionamos en Abrir. A mí ya me sale la página porque la busqué anteriormente, pero ustedes deben introducir en la URL, GSM Neo FRP, y los llevará a esta página. Aquí realizaremos el proceso de añadir el patrón de bloqueo. Este paso es indispensable para el proceso. Si ya has añadido el patrón al teléfono, puedes saltar este paso. Continuamos presionando en la aplicación Lock. Elegimos Patrón y luego añadimos el patrón que deseamos. Si continuamos, nos saldrá que la aplicación se detuvo. Presionamos en Cerrar aplicación. Aquí me sale esto, pero sinceramente, no me funcionó en nada. Si no te sale esto, a ti solo debería aparecerte una pantalla en blanco. Simplemente retrocedemos, vamos a elegir nuevamente la aplicación Lock, y repetimos este paso. Aquí es importante ser muy paciente porque a mí me tomó casi 10 minutos lograr que apareciera el paso. Y ten en cuenta que el teléfono puede apagarse de repente, así que tendrás que hacer todo nuevamente hasta llegar a este punto. Aquí adelantaré el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les decía hace un momento, el teléfono se me acaba de apagar, así que tengo que repetir el proceso. Entonces, haré que el video vaya más rápido. Continuamos añadiendo el patrón. Y ahora sí, nos aparece el paso que estábamos esperando. Si llegaste hasta aquí, ya has completado la mitad del proceso. Aquí ya no es necesario presionar Aceptar. Si presionamos el botón de apagado y luego lo volvemos a presionar, nos mostrará la pantalla de bloqueo y podremos ver que tiene un patrón. Si deslizamos para desbloquearlo, simplemente añadimos el patrón que usamos anteriormente en el proceso. Bueno, ahora lo que haremos es regresar al inicio, y quiero que veas que cuando llego a la parte donde me pide la cuenta de Google, el botón Omitir no se activa como muchos logran desbloquearlo. Pero en este caso, no es así. A continuación, lo que haremos es regresar al inicio e ir a Llamada de emergencia. Nuevamente, te sugiero que, si no puedes acceder desde aquí, lo hagas activando TalkBack. Continuamos presionando dos veces en Información de emergencia, luego en el icono de edición lápiz, hacemos clic en el icono de contacto, nuevamente clic en el icono de contacto, seleccionamos la opción Seleccionar una imagen, presionamos las tres líneas en la parte superior izquierda y, sin soltar, presionamos Drive, luego clic en Permisos. Presionamos en la lupa y escribiremos Ajustes, y lo seleccionamos. Si no encuentras esta opción, entonces escribe Settings. Si estás usando TalkBack, después de ir a YouTube e ir al navegador Chrome, irás a la página de GSM Neo y, estando en la página de inicio, seleccionarás la primera opción Ajustes, y la presionarás. Continuamos, presionamos Abrir. Como puedes ver, ya estamos en los ajustes del teléfono. Seleccionamos Aplicaciones y Notificaciones, presionamos en Ver todas las aplicaciones. Ahora buscamos la aplicación Servicios de Google Play, y seleccionamos Aplicaciones y Notificaciones. Forzamos la detención y aceptamos. Luego presionamos en Inhabilitar y deshabilitamos la aplicación. Regresamos hacia atrás y ahora buscamos la aplicación Google Play Store, y repetimos los pasos de forzar la detención e inhabilitarla. Ahora volvemos al inicio. Presionamos Iniciar y comenzará a cargar. Presionamos No copiar, y comenzará a buscar actualizaciones. Pero en este caso, nunca pasará de este paso, quedará así. Ahora lo que haremos es regresarnos. Como pueden ver, al llegar a la opción de las redes Wi-Fi, nos aparece la opción de Configurar sin conexión. Si la presionamos y continuamos, pasará lo mismo. Así que tenemos que regresar al inicio una vez más. Repetimos los pasos para ir a los ajustes. Aquí haré que el video vaya rápido. Ya estando en los ajustes, seleccionamos Redes e Internet. Nos aparecerá la red a la que estamos conectados y presionamos encima. Vamos a presionar Olvidar Red, es decir, borrar la contraseña para que el teléfono no se pueda conectar. Ahora seleccionamos Aplicaciones y notificaciones, seleccionamos Ver todas las aplicaciones. Y ahora buscamos la aplicación Google Play Store y presionamos Habilitar. Luego, buscamos Servicios de Google Play y también la habilitamos. Regresamos al inicio y presionamos Iniciar. Automáticamente nos llevará a la opción de las redes. Simplemente presionamos en Configurar sin conexión y continuar, y comenzará el proceso. Como pueden ver, ahora nos permite continuar. Continuamos deslizando hacia abajo y presionamos Aceptar. Nos pedirá el patrón que añadimos en el primer paso. Luego, nos pedirá añadir una huella, simplemente presionamos Saltar. Deslizamos el documento hacia abajo y presionamos Aceptar nuevamente. Después, deslizamos el nuevo documento hasta abajo y presionamos Aceptar. Y como pueden ver, ya estamos en el inicio del teléfono. Pero todavía falta un paso más. Vamos a ir a los ajustes del teléfono y seleccionaremos la opción Sistema. Hacemos clic en Avanzado y ahora presionamos en Opciones de recuperación. Nos aparecerán tres opciones y presionamos en Volver al estado de fábrica. Presionamos en Borrar todos los datos. Introducimos el patrón nuevamente y presionamos Borrar todos los datos nuevamente. Automáticamente el teléfono se reiniciará. Ya estamos en el inicio y comenzamos a configurar el teléfono. Presionamos Configurar sin conexión y Continuar. Como pueden ver, ahora nos pide introducir la fecha, cosa que anteriormente no nos pidió. Continuamos con la configuración. Nos pide añadir un patrón. Simplemente lo omitimos. Aceptamos y ahora sí, ya estamos en el inicio del teléfono, completamente listo para usarse. Espero que este video te haya funcionado. Comenta si te sirvió, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!